Vamos ahora al norte del país, pacientes que visitan, y no porque les plazca, distintos hospitales del Cibao se quejan de las precariedades con las que operan estos centros de salud. Exigen incluso que sean declarados en emergencia. Iliana Rosario a continuación con más detalles. Iliana, adelante. Iliana Rosario, adelante. Y pidiendo la rápida intervención del Ministerio de Salud y del Gobierno Central. Mosca está contaminada por el Cibao en más de un 85% y las autoridades competentes ni por cortesía fumigas. Entonces es una parte de la demanda. También vamos a demandar en un documento que el hospital lo declare en estado de emergencia. La situación está muy caótica en este hospital. No hay cama, la enfermedad está tan normal, no hay aire. No hay medicina, no hay eringuilla, no hay de nada, no hay donde acostar la gente, no hay de nada. El hospital de Mosca se está yendo a pedazos. Nosotros le pedimos a las autoridades que hagan algo por Mosca que aquí se está destruyendo todo. La emergencia de dicho centro estaba rotada principalmente por pacientes con síntomas de dengue, chikungunya y zika. Bueno y en otra información tratándose también de temas de salud. Una denuncia bastante delicada es la que se realiza en el hospital José María Cabral y Baez en donde un hombre fue dejado abandonado por su familia y lleva más de dos meses, según las denuncias, padeciendo de varias enfermedades en la entrada del departamento de cólera del centro de salud. Algunas personas que visitan a diario el hospital regional calificaron de inhumano el hecho de que el señor esté afuera del departamento durmiendo encima de cartones. Inhumano eso, ve a una persona ahí delante de un hospital y que lo tenga abandonado así. Tiene dos meses. Pidieron a las autoridades atender a esta persona que aparentemente fue dejada abandonada por sus familiares y que padece varias complicaciones de salud. Polifinalmente durante operativos realizados por miembros de la DNCD en San Francisco de Macorís fueron incautadas 162 porciones de cocaína con un peso aproximado de 105.2 gramos y libra y media de marihuana. Durante el operativo fue apresado Humberto José Gómez, apresado en la calle A, próximo a la banca PH del sector Rivera del Jaya. El operativo fue llevado a cabo por el director de operaciones, así como también por miembros de la Policía Nacional. Con esta información en la noche de hoy, yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Iliana. Buenas noches también para ti y para todo el equipo de Santiago.